Ya se encargó de pulirlo todo, eso es, efectivamente, antes ya de las anteriores elecciones del 28 de abril. Entonces, aquí lo que tenemos que decir al señor Sánchez después de su comparecencia es que aparte de un irresponsable por repetir unas elecciones que lo único que ha conseguido es aumentar los votos de la ultraderecha, lo que ha conseguido Sánchez también es aparte de parecer un imprudente firmando un acuerdo antes de terminar el recuento de votos, lo cual hemos visto que ya no solo depende de la configuración que él tenía en la cabeza, sino que además tiene que depender de H. Bildu, que son los herederos de ETA en la política, ha quedado muy claro que es un cobarde. Es un cobarde Sánchez porque en vez de ofrecer y tender la mano al Partido Popular y a Ciudadanos, lo cual sería lo que haría un estadista, lo que haría un político con altura de miras, Sánchez ha decidido salir a una rueda de prensa a decir que es el único gobierno posible y, si no, que digan que propongan soluciones. Es decir, en vez de él tender la mano al Partido Popular, él espera y dice, ¿qué solución proponen los demás? Que sea el Partido Popular y Ciudadanos los que le tiendan la mano. Yo estoy de acuerdo que hay intereses partidistas en el Partido Popular que le obligan en cierto modo a no tender la mano al Partido Socialista, pero sí que estoy de acuerdo también que por encima está el interés general de España y por mucho que esté Vox cogiendo fuerza en la derecha, el Partido Popular debería ahora mismo dialogar con el Partido Socialista y buscar algo por el interés general. Es decir, yo no me puedo...